Desde que saltase la noticia de la separación con David Bustamante, Paula Echevarría ha vivido unos meses muy difíciles. Una época en la que la actriz se ha dedicado a partes iguales a sus proyectos profesionales y a su pilar fundamental, su hija Daniela. Pero sin duda durante este tiempo la actriz ha contado con un apoyo indispensable, el de su grupo de Amigas Las Pencas. Bajo este nombre se agrupan una serie de mujeres que forman el núcleo duro de la vida de Paula. Entre ellas se encuentran Alicia Hernández, directora creativa de la firma Dolores Promesas, Elena Hernández, Sonia Isabel Navarro, esposa del coreógrafo Potti y Ana Tenorio, representante de Paula desde hace años. A pesar de que sus agendas suelen ser muy intensas, siempre que pueden procuran verse y celebrar juntas, cumpleaños, fiestas junto a sus hijas o cualquier ocasión especial. Además de las pencas y de sus amigas de la infancia con las que las turianas se encontró esta Navidad, Paula también ha hecho grandes amigas en los rodajes, como el de Velvet o más recientemente o la de Crímenes. Serie en la que ha conocido a Maribel Verdú o Juana Costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!